Hola amigos, aquí me encuentro cruzando hacia Estados Unidos, vamos a ir a buscar unos Hot Wheels. Hay unas cajitas que vimos en Dollar Tree, el día que mi amigo me compró mi Chevette y mi moto. Hola amigos, nos encontramos en Chulavista, California, y vamos a Dollar Tree. Que es un lugar que descubrí a través de un amigo que me regaló un Hot Wheels Chevette y una moto. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si encontramos algo, ya lo tenemos, bueno amigos pues ya creo que ya no hay tanta variedad de Hot Wheels por aquí, ay a ver esta lancha, pues los Matchbox ya están buenos, este Audi TT está super cool, vamos a ponerlo ahí, tenemos aquí, esta carcanchita también está super fregona, no manches, es un Chevy Roadster Coupé, uy este Porsche, como los que están ahorita del Panamera, el Panamericano, me voy a llevar unas cajitas de estas también, es un case para 6 carritos abiertos, porque ahí tengo unos que quiero guardar, este está cool, este es aquí, este es aquí, mira esta whole Sware no manches, Espronichista. Electropeaker. We have ADX. Unrenault. For the 70s. Matchbox 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 La lista Salida Perfecto Perfecto Holden Poe Poe Polar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a llevar esto. A ver, vamos a mostrar que... china la cube me gusta. Llevo una patrulla Taurus, llevo un Ranjero, el Climaster 34, el Force Rally y el 49 Force Cursis. Nos llevaremos a este Geek Renegade. Veamos este Geek Renegade. Bueno, nuestra visita de Hot Wheels se convirtió en Geek Renegade. Y bien amigos, ¿cómo vieron nuestra búsqueda de Hot Wheels en Dollar Tree? Me imagino que vieron que no había mucha variedad de Hot Wheels y terminé comprando unos Matchbox. Debo de confesar que en realidad iba de paseo y me desvié a Dollar Tree. Entonces todo el día se convirtió en día de Matchbox. Aunque todavía por la noche yo andaba ahí por las calles diciendo ¿Dónde están mis Hot Wheels? ¿Dónde están mis Hot Wheels? No se crean, la verdad es que estoy muy satisfecho con la compra que hice y los clasifiqué en 4. Terminé comprando 8 Matchbox y los clasifiqué en 4 según yo. Los antiguos, que es un Chevy Master del 34. Ahí lo tienen. Un Curtis Ford Car del 49. Vean nada más que bonito. Ese color me encanta. En una ocasión para una película compramos un Ford 41. Y era rojo, entonces al director no le gustaba tanto. Entonces terminamos pintándolo de ese color. Este carrito me recordó esa experiencia. Bueno, entonces esos son los clásicos. Entonces estos los clasifiqué como clásicos nuevos. Y por ejemplo, tenemos un Ford Ranchero. Que era la competencia del camino. Este de Chevrolet. Y básicamente era como un Torino, pero convertido en pick-up. Que fueron famosillos por ahí de los setentas y principios de los ochentas. Pero después fueron reemplazados por los pick-ups de verdad. Y luego este AMC Eagle, que en México creo que lo conocíamos como Rambler del ochenta. Está muy, muy bonito. Voy a mostrar fotos de todo aquí en el video. Y luego clasifiqué yo como Rally y patrulla. Por alguna razón tengo varias patrullitas en Matchbox. Vienen bien detalladas. Y esta es una patrulla Police Interceptor de Ford. Que es en realidad un Taurus Biturbo 3.5. Y este es un Porsche 85. Es muy curioso porque fue en la fecha de la Panamera. Y lo que también me llamó la atención de ambos. Es que son plateados y traen detalles naranja con gris oscuro, negro y blanco. Entonces me llamó mucho la atención. Y luego traen estos, son Special Edition del 70 aniversario de Matchbox. Si ustedes no lo crean, Matchbox es más antiguo que Hot Wheels. Y estos fueron carros que compré. Pues yo los llamo como carros actuales o carros comunes. Y fue un Sentra. Me llamó la atención encontrar un Sentra 2016. Y básicamente lo compré porque mi mamá tiene uno similar. Y bueno, me pareció curioso. A mí me llamó mucho la atención los carros comunes en Matchbox. O en Hot Wheels. Porque regularmente encontramos Lamborghinis, Ferraris, Corvettes, Mustangs, los clásicos. Y ahora que andan muy de moda los pickups y los geeks y todo esto. Pero se me hace bien interesante ver carros comunes que usamos del día a día en juguetes. Y esta me encantó. De todos los que compré, híjole, me... Es como un gusto pulposo, pero creo que es la que más me gustó. En realidad todos me gustaron, pero me gustó mucho la... La Jeep Renegade del 2019. También bonita. Me gusta cómo combinan los rines, todos los detalles que tiene. Y luego se usan rojo panorámico. Este centurita en azul también está bonito. Incluso pensé en dárselo a mi hermana. Eh... Bueno, la patrulla. Con eso incremento mis patrullitas que tengo de Matchbox. Este Porsche está increíble. El AMC Eagle, que es el Rambler aquí en México. Este está muy bonito. Vean hasta su detallito de madera tiene. Y el ranchero, pues un clásico, ¿no? Como el camino. Y este Curti Sport Car. El color. Ese color me recordó esa experiencia, esa anécdota que les platiqué de... Con el... Con el carro del director. Y el Master, pues este... El Chevy Master Coupe. También está bonito. Está bien detallado. La parrilla, las luces. La verdad es que está muy bonito este... Estos Matchbox 70 aniversarios. Luego platicaremos sobre la historia de... De... De Matchbox y Hot Wheels. Este es el... A ver. Y bien amigos. Así concluimos este nuevo episodio. Espero lo hayan disfrutado la aventura de comprar Hot Wheels y Matchbox. en esta ocasión pues fue día de matchbox no se olviden de darle like comentar y compartir y me gustaría que si tú tienes del día a día uno de estos carros o tienes un carro real de estos que vimos o lo tienes en matchbox coméntalo me gustaría escuchar que alguien comparte los mismos gustos no te olvides de suscribirte muchas gracias y nos vemos a la próxima